¡Hola! ¡Hola! Hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Yuki Vlogs. ¡Buenos días! Ahora estamos esperando aquí el autobús porque vamos a ir a Bremen. ¡Miren cómo se le hace la piel a mi novio por el frío de aquí! ¡No aguanta su piel! Miren, ya nada más está en ambiente calientito y ya se le desaparecen las ronchas. Ya estamos aquí en el primer tren Después vamos a agarrar otro Y ya llegaríamos a Bremen Va pasando un tren aquí Y otro del otro lado Vamos llegando a la estación de Bremen Vamos Llegamos a un lugar de armas Pero no sé si sean reales estas Ay no sé si las puedo pasar en el video Y aquí están katana, shuriken Hachas Armaduras medievales Y de todo Cuchillos Navajas Este molino es el último que queda en la ciudad de Bremen Y está desde 1953 La verdad es que puedes hacer varias cosas en Bremen Empezando con ver este molino Únicamente le pones en tu buscador La dirección Con el nombre del molino que escribí al principio Queda muy cerca del banjo Después en el mapa pones Shnoa Que también queda caminando Y de pasada te encuentras con esto Representa que en la edad media Así pasaban los granjeros con sus cerdos Antes de llegar a ese lugar medieval Te quedan más cosas de pasada Y todo está cerca y junto Puedes ver todos estos edificios juntos Que están hermosos Y quedan muy bien para hacer fotos La verdad es que esta ciudad está muy bonita Me encanta que todo está junto y cerca Y no necesitas de muchos transportes Todo esto es caminando También aquí mismo está esta bonita catedral A la que puedes entrar La iglesia evangélica de San Pedro Fue remodelada en este estilo gótico En 1229 La iglesia evangélica de San Pedro 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 Aún conserva muchas cosas antiguas como este reloj que estuvo en 1647. Aquí bajas para ver una de las dos criptas que están desde el siglo XI. Tienen un cuaderno para que puedas escribir cosas sobre tu visita. Yo solo puse nuestros nombres. Esta es la otra cripta. La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Y después, como ya dije, aquí mismo te encuentras a los músicos de Bremen. Son los animales que eran músicos en aquel famoso cuento, los músicos de Bremen. No te olvides de agarrar sus patas con las dos manos para la buena suerte. Y aquí ya estamos llegando a este hermoso lugar medieval. Shnoah es así desde el año 1240. Tiene muchas casitas antiguas y medievales. Tiene muchas calles y callejones demasiado estrechos. También aquí encontrarás este lugar con una temática muy interesante. Solo te cobran un euro por persona. Es muy pequeño, pero vale la pena entrar. Tienen música muy padre. Todo está adornado muy bonito y puedes hacer muchas fotos y videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que ya sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, sombrero mexicano. Nosotros, obvio, aprovechamos para algunas fotos. Músicos de Bremen. Encontramos un lugar de ramen y vamos a comer aquí. El ramen aquí nos dejó el primer platillo que pedimos. Aquí ya está nuestro ramen. Ya salimos de comer. Me gustó más o menos, la verdad. Aquí ya están prendiendo foquitos. Entonces, entramos a una dulcería muy bonita donde hay hasta dulces de Harry Potter. Como pociones de sirena, de dragón. Se ve bien bonita. Al final me compré esta porque parece de Slytherin. Creo que sí es. Y miren, me encantó. Que tiene brillito. Aquí ya vamos de regreso. Ya tenemos sueño. Ya se hizo de noche. Al fin, ya estoy aquí. Ya me voy a dormir porque mañana trabajo. Y qué flojera. Me tengo que levantar bien temprano. Muchas gracias por ver. ¡Chus! ¡Chus!